¡Suscríbete! ¡No! 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 Y yo me he probado a hacer teatro. En serio. Que supongo que ha de ser difícil, ¿eh? No, 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 pero los assajos, como todos. Los assajos, pues, hay días que uno está más bien, que el otro no, que no sé qué, que entonces, ¡Va, venga, som! Y entonces uno le hace mandra a improvisar, claro, todo parte de improvisación, una mica, pues, como tú ya sabes, tú, a la cubana, yo jugo las y tal, es así como hemos trabajado. ¡Quina complicitat! Ves baixant ara, Meri. ¿A qui li clavaves, no? La cuchilla es de juguete, s'esconde y se... Ah, vale, los puñoles de... De broma, de broma, es de broma. Un poco de tomate, ¿eh? No. Eso es la gloria, eso es que ve la gloria. ¡Tira, tira, tira, tira! Sí... Aquest any no parlem explícitament de la discapacitat, però està implícit en tota l'obra. Perquè, diem, el nostre cos és una gàbia. No podem volar. És una limitació. És una limitació que tenen ells, evidentment, però que també tenim tots. Jo, bueno, jo també, naturalment. Todo bien. Todo muy, muy, muy bien. Todo muy, muy, muy bien. Així queda més divertit, no? Què, Jordi? Sí? Pues... sí. Sí, sí, sí. Hay una escena que es un poco picante. Pero tú no, no. No, no, no. Yo dije que no, porque no. Y se te ocurra... Teatro, puro teatro. Ya, ya, ya. Pero una cosa es lo teatro, y otra cosa es hacerlo allí, y yo allí de paparote. No. Com que estaves repassando, no has entrat. Eh que no hi ha ningú que llegeixi el guió? Oi que no, Jordi? Perquè llavors veus com que estaves mirant el guió, no t'has enrecordat d'entrar. I tu, Ariadna, tampoc. On eres? Sí. Mirant el guió. No. El pájaro te sale muy bien. También es aquello de bajando y subiendo, dando vueltas. ¿Y no podían hacerlo bajar, subir, recto, bajar y subir? No sé lo que diga yo. Eso es una opinión mía. Aquí tothom que en teatro tenen discapacitats. Hi ha segons que hi ha discapacitats, que també és diferent de la teva i la meva. I tothom tenint alguna cosa per estar aquí a fer mare. I què passaria si no hi hagués teatre? Pues... A mi fàpura. A mi fàpura. A mi fàpura. Ah, que la he. A mi fàpura. A mi fàpura. A mi fàpura. A mi fàpura. Póra aquí.